Hola mis frikis hoy les vengo a anunciar que haré un torneo locuendo los que usan la cuenta y viven en locuendo city pueden participar bueno sus asistentes pueden participar. Será una especie de torneo de artes marciales así que deben escoger a sus asistentes más fuertes yo voy a poner a los asistentes más fuertes que tengo que son. Bowser, Yoshi, Megamix y los 3 caballeros. Así que pueden dejar sus inscripciones nos vemos en el torneo.